Llega a las pantallas Dumbo, la estrella del circo en la película estrella de la temporada Las peripecias de un pequeño elefante con un gran problema Dumbo, despreciado por todo el circo Bueno, por casi todo Porque Dumbo también tiene amigos Maravillosos amigos que le enseñan a descubrir que con sus grandes orejas puede hacer lo que nadie Volar El maravilloso mundo del circo visto desde dentro Sus momentos de humor, ternura, acción y emociones a rabiar El patito feo se convierte al fin en la estrella más radiante del circo Una historia emocionante, diferente y entrañable Dumbo, con el sello inconfundible de Walt Disney